Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy el jarjarjero con una nueva teoría que me tiene pensando desde el que vi el manga en la madrugada yo creo que es momento de hablar de ella, creo no se como le voy a poner pero creo que se va a llamar el origen de la maldad de Kaguya Otsutsuki hay algo muy extraño que me pareció al ver a Kaguya decir mi chakra, mi chakra yo hasta donde me quede el chakra del dios árbol, como que es que Kaguya se adjudica el poder del chakra a su pertenencia osea como es que Kaguya dice que el chakra es suyo si supuestamente se nos explica que es del dios árbol primero que nada debo de explicarte muchas cosas, debes de recordar un capitulo muy bonito en el cual en el anime y en el manga se represento de una manera muy digna en el cual Naruto nacía, su padre muy chingón ahí lo salvó mientras que ella paría, mientras que su madre paría el sello que tenía sellado al Kyuubi se abría porque se explica que cuando alguien está embarazada, esta pues se abre su sello, se dilata para que salga el bebe entonces es muy posible que se pueda salir la bestia bueno, explicándote esto, tengo una teoría que quiero que sepas la cual es que para mi Kaguya Otsutsuki cuando peleó, cuando tuvo el poder del chakra del dios árbol para vencer el mal de su mundo esta tuvo que batallar después por el control del mismo chakra ya que la bestia o más bien el dios árbol convertido en bestia pues quería recuperar su poder entonces para mi lo que pasó fue esto Kaguya venció si, así como lo oyes, venció al dios árbol y esta absorbió a esta bestia de esta manera convirtiéndose en el primer Jinchuriki de esta ya sé que se nos ha dicho que el primer Jinchuriki fue Goromo Otsutsuki o Rikudou Zenin pero para mi no fue nada más y nada menos que Kaguya Otsutsuki porque tengo que explicarte esto ya con lo que te expliqué de la mamá de Naruto creo que debes entender perfectamente a lo que me refiero cuando esta se embarazó y esta estuvo en labor de parto ese sello en el cual se había sellado a la bestia se dilató al momento que se dilató esta bestia tomó el control de su cuerpo o sea, la hizo mala o sea, de esta manera ella perdió su conciencia total y fue poseída por el ser ya que en estos tiempos era el cuerpo más poderoso que se podía obtener en este caso, Kaguya fue absorbida por los ideales del dios árbol por lo tanto, fue considerada como el nuevo dios árbol y por eso es que todas las personas le empezaron a tener miedo por su poder por eso es que cuando a Goromo habla de ella se refiere tan despectivamente o sea, mi mamá era así, mi mamá era ella pero nunca dijo algo sobre ella concretamente simplemente con palabras vanas o sea, simplemente mi teoría es Kaguya Tutsuki peleó con el dios árbol después de que éste quería recuperar su chaga lo venció, lo absorbió cuando ésta se embarazó y tuvo a sus hijos en este caso pienso que a Goromo y Hamura para mí eran gemelos o eran de un mismo parto, cuates entonces en el momento que el sello se dilató para que ésta pudiera parir el yubi o el dios árbol se apoderó del cuerpo de ésta misma bueno amigos, espero les haya gustado esta teoría ya sabes, si te gustó, deja tu like, comparte el video ya sabes, soy tu amigo refrijero gracias por asistir y hacerte notar en estos videos representando que no eres un solo número sino que eres una persona de carne y hueso que está detrás de la pantalla gracias por todo nos vemos hasta un próximo video Namaste